Hey que onda mi raza futbolera, sean bienvenidos por primera vez a este su canal desde la libreta. Yo soy Walter Drew y aquí comenzamos. Para Cruz Azul, este torneo fue un verdadero calvario en medio campo. Encontrar a un jugador que pudiera suplir las bajas de Paul Fernández y Yochimayoto que salieron del club en el pasado Mercado Invernal. Pero sobre todo la baja de Paul Fernández, ya que una vez más se la volvió a picar al equipo para dejarnos y largarse a Boca Juniors por la puerta de atrás. Pero aún así, se tenía a un jugador como Charly Rodríguez, el cual lamentablemente se lesiona por ahí de la jornada 12-13. Y teniendo a Romulo Otero prácticamente borrado, el equipo no pudo encontrar a alguien que se hiciera cargo de esa generación de juego. De ser el enlace entre el medio campo y la delantera. Por eso, hoy les ofrecemos 6 opciones para reforzar el medio campo de Cruz Azul. Antes que nada, les aclaro que esas opciones son a mi perspectiva. Son las opciones que a mi más me llenan el ojo y no estoy insinuando que Cruz Azul esté interesado en ellos o que haya una negociación en Cruz. Son únicamente las opciones que nos gustan al equipo de test de la libreta. Número 6. Juliano Galopo, Banfield, Argentina. Posiblemente el jugador más desconocido de la lista, pero ojo, no por eso es menos bueno. Galopo es un medio mixto que juega en Banfield de la Superliga Argentina y que lleva ya bastante tiempo mostrando un nivel bastante regular, digno de ser reconocido como el mejor mediocampista mixto de su país. Lo cual lo ha llevado a llamar la atención de equipos como River Plate y algunos clubes del viejo continente. Es un jugador que se caracteriza por imprimir dinámica al juego. No tan generador, pero suele llegar por sorpresa al área, rematando muy bien de cabeza, ya sea en jugadas a balón parado o en jugadas de segunda intención. Pero mucho ojo, no todo es juego ofensivo para este jugador, ya que es un medio bastante, bastante completo e incluso puede desempeñar sin ningún problema la labor de 5. Me parece que un jugador de sus características le vendría muy bien a Cruz Azul y por esto para mí esta es la sexta opción. Número 5 Agustín Almendra, Boca Juniors, Argentina Almendra es un jugador con mucha creatividad en su estilo de juego, útil para el juego en contragolpe con un toque exquisito de balón, tanto para habilitar a sus compañeros así como para romper la línea con balones largos. Actualmente fue separado del platel Ceneice, ya que tuvo un conflicto con el actual DT Sebastán Bataglia, lo cual podría facilitar una posible salida. Almendra sonó hace algunas temporadas para el club cuando se negociaba el acuerdo por Iván Marcone con el club postero. Se mencionó que podría llegar a ser ofrecido como parte del pago, lo cual personalmente me hubiera encantado, ya que es un jugador al que le ha seguido la pista desde hace bastante tiempo. El problema con Almendra podría ser su personalidad, ya que en cuanto a talento es considerado como una de las mayores promesas por Juan Román Riquelme, algo que habla muy bien de él. Me parece que Cruz Azul necesita alguien de sus características, hábil con el balón, con una facilidad increíble para habilitar a sus compañeros y con una capacidad para llegar al gol que muy pocos mediocampistas del equipo poseen. Número 4 Fernando Cardoso, Olimpia, Paraguay Con experiencia europea, Cardoso es un interior con mucha verticalidad, muchas veces llegando a parecer más un extremo que interior. Posee una gran gambeta y velocidad, así como buena potencia y golpeo de balón. Como lo mencioné anteriormente, sus características son tanto para jugar de interior como de extremo, siendo así un jugador versátil dentro de campo y una muy buena opción para reforzar el mediocampo de Cruz Azul. Número 3 Agustín Palavecino, River Plate, Argentina El nacido en Florida, Argentina, es un mediocampista con un toque de juego ofensivo basado en el toque de balón y regate. Los tres cuartos de cancha suelen ser su zona favorita para realizar su juego. Con toques de balón, sencillos pero efectivos, suele dejar a sus compañeros en zonas inmejorables frente a largo. Actualmente, Palavecino ha perdido un poco de lugar en River, y aunque no sería para nada barato, le daría un gran salto de calidad al mediocampo de Cruz Azul. Número 2 Manuel Castro, Estudiantes, Argentina El futbolista uruguayo de 24 años, tiene ya algunos torneos jugados con el pinche, pero es actualmente el mejor momento de su carrera en el fútbol argentino, donde es probable que no continúe después del siguiente verano. A mano, lo define su entrega y sacrificio en defensa, pero también es un jugador que suele pisar de gran forma el área, donde suele desenvolverse con mucha naturalidad al momento de definir. Característica que ha explotado durante su segunda etapa en su alto al fútbol. Un mediocampista que sabe equilibrar bien la faceta ofensiva y defensiva, de esos jugadores que siempre te da gusto tener en tu equipo. Número 1 Sergio Peña, Malmo de Suecia Sergio Peña es un mediocampista ofensivo que juega actualmente en la primera división de la Liga Sueca. El nacido en Lima, Perú, se caracteriza por su inteligencia y toca de balón, sabiendo habilitar a sus compañeros con pase a los espacios, con un gran disparo de media distancia, el cual le ha llevado a marcar verdaderos bolazos. Peña suele imprimir una dinámica muy importante al juego, cosa que a Cruz Azul le ha hecho mucha falta durante el actual torneo a raíz de la lesión de Charly. Gracias a su habilidad, es imposible predecir qué clase de jugada o habilitación va a sacarse de la chistera. Además, pese a que es un jugador dotado técnicamente, no le da miedo ponerse el overall para bajar a apoyar en defensa. Sergio Peña es esa clase de jugador que el equipo necesita para solventar los problemas de creatividad en medio campo. Un mediocampista total en todos los sentidos, que a pesar de que ha tenido irregularidades en el fútbol europeo, ha logrado afianzarse y tiene una carrera más que interesante. No sería nada barato, pero si quieres calidad, debes invertir ya sea en Liga MX o desde el extranjero, y Sergio Peña es la mejor alternativa para reforzar ese medio campo de Cruz Azul. Otras opciones muy interesantes del mercado sudamericano podrían ser Agen Cardoso Lucena, un jugador del Cerro Porteño del Paraguay. Un mediocampista que no te serviría tanto para el juego ofensivo, pero que sí da mucho equilibrio al medio campo, y sería especialmente bueno para ayudar a Eric Lina. Jairo Concha, mediocampista ofensivo que acaba de debutar este 2022 con la absoluta peruana y que muestra condiciones muy pero muy interesantes. Kevin Velasco, interior del Deportivo Cali de Colombia, y que se está mandando una excelente Copa Libertadores. Pero eso no es todo. Dentro de la Liga MX hay opciones más que interesantes para reforzar el medio campo. Por ejemplo, está Marcel Ruiz, un jugador mexicano que milita en los Cholos de Tijuana, y que para mí tiene muchas posibilidades de llegar en este mercado de verano a Cruz Azul. También hay que hacer una mención especial al trío de mediocampistas de los Tuzos del Pachuca, Luis Chávez, Eric Sánchez y Víctor Guzmán, tres jugadores que forman posiblemente el mejor medio campo de la Liga. Opciones para reforzar el medio campo de Cruz Azul hay y bastantes. En un caso particular, pienso que Marcel Ruiz y Sergio Peña son los dos jugadores que le vendrían mejor al equipo. Pero bueno, y a ustedes, ¿qué jugadores les gustan? Bueno amigos, eso fue todo por el video del día de hoy, esperemos que haya sido de su agrado. Les recordamos que estas son opciones que nos gustan a nosotros, al equipo de desde la libreta, y que no hay negociación por alguno de ellos. También les pedimos que se suscriban, le den like y compartan ese video. Eso nos ayudará a ir creciendo poco a poco en esta plataforma. En la pantalla les estarán apareciendo nuestras redes sociales, donde estaremos publicando más información acerca de futuros videos para el canal. Sin nada más por agregar, yo fui Walter Drew, hasta la próxima.